Silver and gold, they will weigh down your soul, I'm a pauper who walks like a king. I don't care too much for champagne, I don't care for caviar. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Empresarios Argentinos TV, el primer y único programa que hace más de cuatro años te muestra y te cuenta historias reales de emprendedores y empresarios de todo el país. En el programa de hoy te vamos a mostrar una asociación Unión Cañera del Este que me dice un balance de todo lo que fue el 2017 y de lo que proyectan para ese 2018. Ahora sí, te dejamos que disfrute el programa. Marcelo, Walter, muy buenas noches y bienvenido una vez más, ya para finalizar un poco el año, a otra nota, a otra entrevista, una charla ya de amigos más que nada, para que hagamos un pequeño balance de lo que fue un gran año para Cañero Unido del Este. Muchas gracias. Gracias a vos, Carlitos, por invitarlo. Gracias, gracias. Gracias, Walter. Gracias, Carlos. La idea, bueno, tenemos muchas actividades en conjunto y tratamos de alguna manera siempre de estar vinculados. Antes de arrancar un poco para lo que fue este hermoso año, tremendo año para Cañeros, me gustaría, Marcelo, que arranques vos como referente. Bueno, sé que no te gusta esto porque trabajan muy en conjunto todos ustedes, pero nada, terminando un año espectacular, ¿no? El crecimiento que tuvo Cañero en este 2017 fue tremendo. Bueno, si lo consideramos en forma cuantitativa o hablando en pesos, la economía del Cañero por estos precios, si bien no le llega a todo el mundo, por lo que siempre decimos que los buenos precios siempre llegan tarde, cuando el Cañero chico normalmente ya no tiene azúcar, pero bueno, no es lo mismo igual empezar con una zafra de un precio de bolsa de aquí de 600 pesos que empezar con un precio de 300. Entonces, yo creo que en el balance, el macro, digamos, es un balance positivo. Estuvimos un buen año en cuanto a precio, no así en cuanto a producción. Fue un año que la sequía de enero y parte de febrero nos afectó mucho. Después con el agravante de las 12 heladas, 3 días de helada seguida que tuvimos. Pero en definitiva, bueno, eso hizo, como siempre decimos, y es lamentable que sea así, que el que nos tenga que regular siempre sea nuestro querido y amado Dios y no tengamos la capacidad nosotros los que participamos en esta actividad y los referentes, los cuales me incluyo porque más allá que uno luche, pero todavía no logramos eso, de decir y armar en las mesas que ya están funcionando los controles de producción, que se exporte lo que haya que exportar, que se haga toda la azúcar que no está declarada, que se la declare, como para que seamos mucho más sustentables y previsibles. Pero en términos generales, para no ahondar tanto en detalle, creo que en definitiva fue un buen año porque el precio, digamos, compensó las otras pérdidas. Y Cañero del Este en particular, muy contento, si bien nos quedan asignaturas pendientes como el tema del alcohol, donde siempre me interesa recalcar eso, porque por ahí... Sí, se trató mucho todo este último tiempo, todo el tema este. Bueno, hacer un pequeño resumen. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo vienen avanzando en algunas cuestiones? Con respecto a ese tema, lo primero que me gustaría, Carlos, y agradezco la oportunidad, es aclarar un tema que creo que no se leyó el total de la nota que salió hace un par de semanas atrás en el suplemento rural del diario La Gaceta. Bien. Yo ahí hice hincapié en un tema particular de Cañero del Este, pero también aclaré que la lucha nuestra es para que el alcohol le llegue a todos los cañeros, no solo a Cañero del Este. No, 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 no. El hincapié que hice es poner el acento en decir que nosotros por este año no participamos por una coyuntura especial del ingenio donde tiramos. Ahora, jamás digo que yo renuncio y que si a los otros no les da alcohol es problema de los otros, para nada. Acá nosotros peleamos para el alcohol, para todos, eso que sea que se entienda. Miro la cámara, para todos los cañeros. Acá no se va a editar absolutamente nada, siempre sale lo que se habla, así que no vamos a tener este problema. Y por ahí este tipo de entrevistas sirven justamente para ese tipo de cosas, para tratar de que el mensaje llegue claro. A ver, no estoy hablando mal de absolutamente nadie, pero que el mensaje llegue claro únicamente de la boca del referente, que en este caso no es ustedes. Esa declaración, Marcelo, fue clara. Sí, se la tomó con mala intención. Para otro lado, porque era muy clara. O sea, uno la revisa, la revé, no hay forma de que entienda otra cosa, sino es que estamos peleando por todas las ideas de su conjunto. Sí puntualizó justamente lo que aclara bien Marcelo. Sí, sí, sí. Más bien no justificaría que hagamos estas aclaraciones, pero lo estamos haciendo. Bien, bien. Dame un detalle, Walter, dame un detalle de la actividad en sí puntualmente y del porcentaje este de alcohol y de, bueno, cómo está ese tema hoy en la actualidad. Queda lo que se arregló por allá desde junio, la participación del cañero en base a una tablita que la consensuamos únicamente también por esta zafra y tenemos que empezar las negociaciones por la otra. Porque antes que nos demos cuenta ya llega la otra y todavía no se empezó. La mesa, su cual colega nacional, está como frenada. Todavía no tuvimos otras reuniones. Que Marcelo es nuestro representante en esa mesa. Estamos a la espera de que el próximo año, los primeros días, se avance y avancemos sobre ese tema. Se va a hacer con tiempo, ¿no? Lo que pasó este año, que como siempre agarramos siempre, se ata con alambre y lo vas viendo siempre en el momento de cuando comienza la zafra, que en realidad es realizarlo cuanto antes, ¿no? También hay que tener en cuenta que cambió el ministro de Agroindustria, todavía no nos podemos juntar con él. O sea, se dilatan los tiempos por ahí, los tiempos nuestros no se pueden dilatar más. Entonces, bueno, hay que acomodarse a los tiempos políticos y todo lo que se hace sabe. Pero bueno, no por eso nosotros dejamos de presionar, dejamos de solicitar audiencias, dejamos de trabajar. En tal sentido, es importante algunas novedades que tenemos de qué es lo que vamos avanzando en lo que es sistema de control de producción a nivel nacional. Así que, cuando vos consideres, nosotros te explicamos en qué estamos. Pero en definitiva, haciendo un balance, que es lo que vos, volviendo al principio, yo creo que es positivo. Faltan cosas, sí, faltan muchas cosas. Pero estamos en el camino, se va, para mi gusto, muy lento en varias cosas. Pero bueno, no estamos quietos, estamos sin prisa, pero sin pausa, como dice la metáfora. Pero creo que ha sido un año bueno. Y Dios quiera que el año que viene, si trabajamos y si hacemos las cosas como tenemos que hacer, vamos a tener un buen año. Cuando uno habla, yo sé que el crecimiento, y por ahí el balance este que te preguntaba lo vamos a hacer en dos partes. Una donde, indefectiblemente y lamentablemente, hay avances que no dependen de ustedes. O sea, dependen a nivel provincia, a nivel nación. Y que eso no podés medirlo. En realidad no es que no podés medirlo, no podés regularlo vos. Hay actividades como las privadas dentro del JUE. El tema este del alcohol, que es el que nos pasa. El gobierno nacional, que es lo que responde cuando vamos, lo apuramos, dice, llevan años de este problema, llevan años de esto. Bueno, nosotros en dos años no nos piden que urgente solucionemos. Además hay cosas que no la entendemos, hay cosas que la estamos analizando, que la estamos viendo. Pero sí creemos que ya el gobierno, con toda la gente que habló, porque habló con toda la actividad, ya lo conoce bien al tema. O sea, ya está en condiciones de tomar el lugar que le corresponde, que en esa mesa está participando más bien como un árbitro. Es decir, a ver, en base a lo que he expuesto cada sector, el sector cañero, el sector industrial, este es el camino. Bueno, eso es lo que se le pide al gobierno. Mirá, ya viste todas las propuestas, propuestas cañeras, industrial. Toma una decisión. Toma una decisión. A ver, y esto es lo que te decía recién. Esas son cosas que no podés controlar vos, ¿no? Automáticamente no dependen de vos. Bueno, tenemos que ir a un pequeño corte. Me gustaría que en el regreso ya hablemos de las actividades, como asociación que son ustedes. Sé que está lo del proyecto en Banda del Río Salir. Bueno, nada, un crecimiento que no solamente, y volvemos a lo de recién, no es únicamente para cañeros del este, es para toda la provincia. Ya regresamos y hablamos de ese tema. ¡Gracias! 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 Los diseños más destacados, estilo clásico y nuevas tendencias, calidad y elegancia. Marder Hombres, desde hace más de 70 años, acompañando el buen gusto de los tucumanos en indumentaria masculina. Marder Hombres, la vigencia de un estilo, el prestigio de una marca. Marder Hombres, Junín 55. Marder Hombres, Junín 55. Marder Hombres, Junín 55. Municipalidad Banda del Río Salir, la nueva ciudad. Todos sos vos, todos sos vos, cuando escuchas, cuando ríes, todo soy yo, todo soy yo. Cuando lloro, cuando miro, cuando estamos juntos, la familia es todo, la salud es todo. Todo es ella, cuando baila y cuando habla, cuando estamos juntos, la salud es todo. Vivir la vida juntos, es caerse y levantarse juntos, es cuidarse y es amarse siempre juntos, siempre. En Sancor Salud, también nacimos de una gran familia para ayudarte a cuidar a la tuya. Sancor Salud, la salud de la familia es todo. Es que siempre hay algo de historia también, todo es, pero la salud es como para que más o menos la gente entienda. Sí, 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 porque por ahí tratamos, incluso tratamos de cada vez que ustedes están, de hacer como un relegamiento anterior como para que se encadene todo. Pero bueno, Walter, me gustaría, a ver, no dar un número porque por ahí es, pero ¿qué ventajas cualquier productor, qué ventajas puede tener al ir a Cañeros con el tema del convenio de Sancor? ¿Cómo lo podés capitalizar en eso? Hay una ventaja bastante importante, estamos terminando de afinar los números, lo tenemos que cerrar bien, lo que se pidió, que está arreglado, pactado. Hay un descuento muy importante a los socios nuestros, o a gente nueva que se quieran asociar, lo pueden aprovechar, es tanto para su familia, o como bien lo explicaba Marcelo, para los empleados. Un tema no menor, ¿no? Cuando vos hablas de un cañero que se puede asociar, esto podés deducirlo de ganancias también, o sea, eso es muy importante para ustedes empresarios, porque ellos te facturan todo el pago, entonces por lo tanto figura, lo podés descontar de ganancias. El convenio en sí es un descuento en el mismo precio, suponte, hay una diferencia, un plan que costaba por dos números, dos mil, quizá cuesta mil quinientos, mil cien pesos, dependiendo del porcentaje, dependiendo del porcentaje. Ronda el 30% el descuento para los afiliados. Importante, ¿no? Sí. Descuento en farmacia, estamos viendo también para los sanatorios, suponte un plan tiene un 50% de descuento en farmacia, tendrá un 40% en distinta u otra. Mirá que bueno, chico. La idea de eso, a través de nosotros, que ese 50% en farmacia estamos peleando que son 70%. Ah, tremendo. Un 20% más. 20% más. En lo otro vemos si podemos sumar en los sanatorios un 10%, bueno, exacto, está la tratativa. Bueno, esos son descuentos para los miembros de Cañero, así de paso lo invitamos a cualquier productor Cañero, a ver, que se acerque a Cañero no solamente por toda esta actividad, sino por descuento y beneficio importante que por lo menos por ahora es con Sanco, porque la idea también es seguramente, incluso saben que disponen del programa para hacer algún convenio con cualquier empresa que se sume al programa, ¿no? Bueno, la idea, así como primicia, Carlito, es decir, esta idea que hicimos y que viene bien, gracias a Dios, con la gente de Sancor, es llevarle a todos los proveedores, digamos, hacer convenios con gente de repuesto de tractores, de maquinaria agrícola, donde el asociado a Cañero del Este tenga algún tipo de beneficio. Entonces, vamos a seguir en esa línea, creemos que es algo innovador, no se lo hizo nunca de otra entidad, por lo menos está donde nosotros sabemos, porque la idea es que el socio no diga solamente yo pertenezco a tal entidad y ahí muere su participación, es de que tenga más beneficio y es una manera de interactuar y que vayan y estén en contacto porque tiene que ir, porque para que a él le hagan el descuento tiene que ir a Cañero del Este, que le autorice Cañero del Este y con eso va Sancor Salud o con eso irá. O sea, el proyecto está en decir, cuenta corriente que tengamos como Cañero del Este, como socio de Cañero del Este en todas las empresas, todos los proveedores, entonces es bien ambicioso, recién está empezando el programita este que estamos implementando, así que bueno, Dios quiera que nos vaya bien, que los muchachos se porten bien, que es muy importante, que cumplan todo, que sean prolijos y bueno, yo creo que no tenemos techo en ese sentido. No, no hay duda. Porque aparte, no sé, Sancor, para este convenio se le ofrecía al juez que lleve por los socios que le llevamos, una comisión. Una comisión. Ah, sí, sí. Y los que lo decidimos nosotros, no. La comisión aplicará. No, claro. El precio. El 8% del 10 que no hay nada de comisión, no, no. Dar el beneficio a los socios. Perfecto. No queremos nada. Eso habla, yo que los conozco, que ya charlamos, eso habla de la integridad y del proyecto que excede los nombres, excede las personas y es puntualmente para el CUBE, ¿no? Eso habla puntualmente de lo que son ustedes. Es que la parte gremial está muy demonizada en este país, muchas veces con razón. Están rompiendo moldes ustedes. Queremos que se entienda que Cañero del Este es una asociación civil sin fines de lucro. Por lo tanto, cada socio maneja su empresa, Cañero del Este solamente muchas veces hacemos de intermediario de ir a plantear una negociación en nombre de todo, pero no manejamos nada de ninguna empresa. Es muy importante esa aclaración porque nos pasa por el Cañero que creen que esto es una cooperativa. No, no, no. Nada, nosotros, como lo explica bien Marcelo, no manejamos nada. Vale la aclaración. Por último, para darle un cierre ya, me gustaría dos cosas. Una que me cuenten a grandes rasgos también, el año que viene seguramente lo vamos a desarrollar más. El proyecto de Cañero del Este en Bande Riosalí para tener su propia sede, para que no quede que es únicamente una sede, sino que ustedes también se van a hacer cargo de un salón de usos múltiples, un salón para eventos, estacionamientos, salas en común, comedor. Y la idea es hacer una rural del este. ¿Sí? ¿Algo así? Contanos bien cuál es el detalle. Y me parece que algo más te está olvidando, Carlito, que ha sido la primera y ha sido también innovadora y única nuestra cena anual de camaradería de todos los socios, no me puedo no haber olvidado, la disfruté y mucho. Bueno, sí, en el proyecto, digamos, como te decía, es ambicioso y un poco más con tu pregunta me obligás a que lo desarrolle, yo no quería hasta que no esté, pero bueno, la verdad que sí, estamos, estamos, en el proyecto está contemplado un salón de usos múltiples para 300 o 400 personas, donde eso, la idea es que no lo use solo Cañero del Este, sino todo el parque industrial. Exactamente. Tenemos un salón comedor también para 300, 400 personas, para hacer eventos, para alquilarlo para cumpleaños, para alquilarlo para casamientos. Y digamos que la frutilla y el postre, es decir, una gran expo agroindustrial del Este, del Este, donde pongamos, por supuesto, por lo menos el 50 o el 60% va a estar basada en lo que es la actividad subalcoholera. Así que, eso hace en un predio de 3 o 4 hectáreas que le pedimos al intendente, que espero que sea generoso y nos diga que sí. Es más, también habían hablado de hacer una muestra dinámica también donde van a necesitar 2 hectáreas más por lo menos. Si él nos posibilita, sería lo ideal para poder, porque la idea es hacerla en julio a la expo esta, donde podamos hacer una muestra dinámica mostrando cosecha de caña, plantación de caña, cultivo de caña. Entonces, vamos a ver qué pasa. Es muy ambicioso el proyecto, el presupuesto es bastante elevado, donde vamos a necesitar que nuestro gobernador, nuestro vicegobernador, de alguna manera nos colabore, y nuestro intendente Darío Montero también, y parte inversión nuestra. Pero bueno, es ambicioso y yo creo que con la ayuda de Dios y la Virgen, que siempre nos ayuda, vamos a salir adelante. Por último, me gustaría un tema no menor, disculpa que lo dejé pasar, disculpen chicos. La verdad que el año pasado hicieron una actividad más, un poco más cerrada en el sentido de estar ustedes. Este año hicieron un cierre de año espectacular, donde agradezco la invitación también, donde estaban cañeros, productores, proveedores, amigos. Bueno, ¿qué les generó esa cena de fin de año? Bueno, lo primero es la participación y haber vivido una fiesta de familia, una fiesta de familia con gente que realmente nos sentimos muy bien, y creo que ellos también. Eso fue para mí algo muy bueno lo he vivido y ojalá lo podamos seguir haciendo todos los años. Todos los años. Marcelo, ¿qué te generó? Y por último, déjanos un pequeño mensaje para la sociedad, para los productores, un mensaje de fin de año, de salutación. Lo que pasa que, digamos, yo me siento, el orgullo es tan grande de esto que hicimos porque la verdad que yo lo veía como una utopía, digamos, no fue mía la idea, a mí me llegó esa idea de alguien que yo compartí y la verdad que quiero y quería mucho. Entonces la trasladé a la comisión directiva, pero ya faltando un mes para esto, como una idea que me llegó. Y la verdad que tuvo un recibimiento que dice, nos parece espectacular, y ahí quiero hacer hincapié porque yo solo tiré la idea. Acá hay cuatro personas que trabajaron como socio, Mónica, Dávalo, David Merez, Alejandro Dávalo y el contador García. El contador Cachito, sí. Los cuatro agarraron esa posta y dijeron, vamos para adelante, presidente. Presidente, muchachos, miren que es la primera, no vamos a quedar mal, no, presidente. Y la verdad que esa misma noche se lo agradecí, hoy públicamente se lo estoy agradeciendo. Pasamos una noche maravillosa. Quiero aprovechar para agradecer a todos los proveedores que fueron, los invitados, vos, Carlos, que fuiste con tu querida pareja, todos los cañeros que fueron, los que no fueron por una cosa u otra, quiero que sepan que se la perdieron. Se la perdieron. Estuvo muy buena. Hay que esperar un año ahora, así que... Y creo que la primera de él, la idea es eso, cambia, antes nosotros estábamos acostumbrados a juntarnos los cañeros nada más. Entonces esta fue la idea de la familia, ¿por qué? Porque decimos, muchachos, estuvimos en la plaza, en la ruta, tenemos que interactuar la familia, uno nunca sabe, yo espero que nunca más tengamos que pasar por eso, pero como sociedad, como entidad, creo que la familia hay que volver a darle los valores de la familia y a estar unidos en la familia. Creo que lo logramos, faltan muchas cosas, seguramente la del año que viene vamos a ir por más, pero bueno, la verdad que la pasamos hermoso y con respecto al año y a la familia cañera, decirle que se queden tranquilos, nosotros estamos trabajando duro para lograr que la familia cañera, la actividad cañera, porque los industriales son parte de esta actividad bendita, podamos llegar a un entendimiento, a ser socios realmente como lo somos, donde lo del industrial sea del industrial, lo del cañero, lo del cañero, estamos trabajando para los controles de producción, a ver si el año que viene, si no en un 100%, pero que haya algo, que empecemos con algo en eso, estamos bien avanzados, hay una decisión política del gobierno nacional en que eso se implemente, vamos a sentarnos a negociar el tema alcohol, para que el año que viene ya todo el mundo sí o sí participe del alcohol, así que bueno, no le prometemos nada, lo único que prometemos es trabajo, trabajo, honestidad, pelear por todo, las cosas lo más transparentes posible y bueno, y que Dios nos ayude, siempre le pedimos al Espíritu Santo, yo soy un devoto del Espíritu Santo, que me ilumine, para que hable menos macana, para que decida bien, para que hable las cosas correctas, así que bueno, muy esperanzados, muy orgullosos. Mucha tentativa para el año que viene, ¿no? Chicos, agradecerle, antes de agradecerle la gente de Marder Hombre que nos acompaña en este fin de año y el año que viene también, le dejas un voucher de 500 mangos, 500 pesos, así los esperan para poder asesorarlo con toda la nueva temporada. ¿Puedo adelantar algo, Carlito, aprovechar? Ahí estamos hablando con la gente de Complejo del Parque, para ver si también hacemos un convenio por el tema de todo lo que es combustible, para los cañeros que tengan un descuento especial. Bueno, va de la mano y Marder tendremos que sentarnos. Seguramente pueden hacer algo. Ignacio, Nacho, uno de los dueños, está siempre abierto a este tipo de cosas y cuando le comenté lo del programa me dijo, necesito estar para de alguna manera también generar un vínculo de contacto y un vínculo. Muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias chicos, buen fin de año y seguramente hasta el año próximo. Gracias. Que Dios te bendiga, Carlito. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Los diseños más destacados, estilo clásico y nuevas tendencias, calidad y elegancia. Marder Hombres, desde hace más de 70 años acompañando el buen gusto de los tucumanos en indumentaria masculina. Marder Hombres, la vigencia de un estilo, el prestigio de una marca. Marder Hombres, Junín 55. Municipalidad de la Banda del Río Salí, capital provincial del azúcar, seguridad, vigía ciudadanos, obras públicas, pavimentación, veredas, servicios públicos, recolección de residuos, alumbrado público, asistencia social, regularización dominial, polo de desarrollo industrial, salud, educación, cultura, seguridad vial, deportes y recreación. Intendente Darío Monteros, Municipalidad Banda del Río Salí, la nueva ciudad. Todo es ella, cuando baila y cuando habla, cuando estamos juntos, la salud es todo. Vivir la vida juntos, es caerse y levantarse juntos, es cuidarse y es amarse siempre juntos, siempre dormines juntos, la salud es todo. En Sancor Salud también nacimos de una gran familia para ayudarte a cuidar a la tuya. Sancor Salud, la salud de la familia es todo. Llegamos al final del programa de hoy, esperamos el balance de esta asociación tan importante en nuestra provincia, te haya despertado la inquietud de alguna manera si sos productor tanto de caña como de soja y estés vinculado al este de nuestra provincia, acercarte y buscarlos porque están en un proyecto muy importante que en este 2018 lo van a desarrollar de una manera muy extensiva hacia toda la provincia. Como siempre, te invitamos a seguirnos en redes sociales, en nuestro canal de YouTube y nuestras clásicas repeticiones semanales. Pero antes de despedirnos, quiero agradecer, me estaba olvidando, a la gente de Marder Hombres, a Nacho Marder por apoyar en este final de año nuestro programa y por ya la prontitud del año que viene, acompañarnos durante todo el año, tanto para vestirnos como para darle beneficio a nuestros invitados y a la sociedad empresarial en general. Como siempre te decimos, buen comienzo de semana, hasta el lunes próximo. ¡Gracias!